Deportivo Herradura y Pueblo Nuevo de Cajón están empatados en la primera posición del Grupo 1 y esta jornada ambos jugarán como locales cuando se realice la fecha 12 de la Copa Chirripó de Fútbol 2018-2019. Todos los partidos serán este domingo 13 de enero de 2019. Pueblo Nuevo de Cajón enfrenta a Estrella Roja de Volcán a las 11 de la mañana. El Deportivo Herradura choca contra Independiente de Morazán a las 11.30 de la mañana en la cancha de Herradura. San Gerardo de Rivas contra el Deportivo Arcoiris a las 11 de la mañana. Y Los Ángeles contra La Máquina a las 11.30 de la mañana en la cancha del Cañaveral. En el Grupo B, Buenavista de Rivas y Juventud San Andrés están iguales con 22 unidades y se enfrentan este domingo en uno de los partidos más atractivos de esta Copa. El compromiso será en la cancha de San Andrés a las 11 horas. En otros compromisos de este grupo, Juventud Uvita enfrenta a Proyecto Rivas a las 2 de la tarde en Uvita. Juventud San Salvador recibe al Deportivo San José en Barú a las 11.15 de la mañana. Y el Sporting FC a Páramo Fútbol Club en San Ramón Sur a las 9 de la mañana. El goleador de esta Copa Chirripó 2018-2019 es Antonio Chinchilla de Sporting Fútbol Club con 12 goles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!